La sección de masaje infantil llega gracias a BabyDog Para continuar con los masajes de los brazos y las manos, nos vamos a ir a la palma de la mano, apenas un poquito de crema, nos vamos a la palma de la mano, le hacemos la palma de la mano, la palma de la mano y empezamos rodamiento de los deditos. Igual que habíamos hecho en los deditos de los pies, vamos a hacer en los deditos de la mano, como sacando un anillito de cada dedo. Este dedo es el papá, este otro es la mamá, este que sigue es el hermano grande, lleva un anillo de la coqueta hermana. Dedo por dedo vamos, como sacándoles un anillito y así le hacemos el masaje en los deditos. Recuerden que terminamos el masaje de un brazo y después nos vamos al otro brazo. Y además es importante hacer el masaje siempre en el mismo lugar y a la misma hora. Y ojalá como parte de la rutina del sueño para que duerman delicioso. Y sabías que los shampoos Baby Dog poseen exclusivos ingredientes humectantes que proporcionan una hidratación adecuada para el cuero cabelludo del bebé. Lo que puede ayudar a controlar la descamación del cuero cabelludo. La sección de masaje infantil llegó gracias a Baby Dog. La sección de masaje infantil llegó al cuero cabelludo.